Sara Banda ganó de punta a punta entre las comparsas. Después de un año de ausencia y con la figura desequilibrante del cantautor Eduardo Daluz, festejó el tercer título de su historia. Yo muy contento de volver después de tres años ausente en el carnaval. Llegar porque dije, tengo que ir porque si como era 50 años de carnaval, empecé en el 63 chiquito, en el 2003 tengo que estar y volvió en el 2003. Bueno, ya me perdí hasta la memoria. Amores, alegría, gente que está llegando a festejar, gente que ha estado muchos años a la banda con fracasos y ahora llegan y bueno, y festejan con nosotros, con los que estamos, y bueno, vamos a recibirlo. Nos ha tocado irnos con la cabeza agacha pila de veces, tal vez con la frente en alto y festejando. Segunda fue Tronar de Tambores, tercera Jamboqueña y Mi Morena fue cuarta. Entre los humoristas el premio fue para Ciranos, en el año de su décimo aniversario. Un beso grande para todos, porque el carnaval que tenemos es el más grande del mundo y el más lindo que hay que vivir, no hay que saber jugar este juego. Hoy nos toca festejar a nosotros y el año que viene nos va a tocar a otro compañero a que sí que salute para todos. Un día intenso, prepararnos para la liguilla, actuar en la liguilla, cumplir años en el medio de la liguilla, venir a esperar los fallos y ganar el primer premio, que tanto trabajamos para ganarlo y que tanto esfuerzo hicimos y felices de la vida. El segundo lugar lo ocupó Sociedad Anónima y terceros fueron Los Carlitos. La revista Madame Gótica fue el único grupo que retuvo el primer premio del año pasado. La ilusión está hasta en el peor año. Y bueno, es año que por los comentarios veníamos como bastante confiados, pero siempre sabiendo que competimos contra grandes espectáculos. Y bueno, el jurado tiene el derecho y la posibilidad por estar en ese lugar de resolver qué es lo que le gustó más. El segundo premio fue para Escándalo y tercera quedó La Compañía.